La cadena sueca de tiendas de ropa H&M tiene como meta cerrar 2016 con 26 tiendas en México, lo que representará un aumento de 11 unidades comparado con el año anterior. La compañía escandinava destacó que durante el primer semestre de su año fiscal 2016, sus ventas en nuestro país fueron de 83 millones de dólares, lo que representó un aumento de 46%. En dicho lapso, a nivel global, comercializó 12.200 millones de dólares, es decir que México aportó el 1%. Actualmente, H&M tiene sucursales en la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz. La firma ya se prepara para expandir su presencia a nuevos estados, aunque no precisó las locaciones ni el monto de inversión requerido para abrir cada unidad. Esto es parte de lo que dijo John Lackner, Country Manager de H&M México, en una entrevista. Tenemos cuatro años en México, lo cual es muy bueno. Tuvimos una gran recepción en el mercado mexicano. Esto nos permitirá expandir nuestra presencia aquí. Actualmente tenemos 16 tiendas en México. El año pasado abrimos nueve y para finales de este año tendremos un total de 26, lo cual nos emociona ya que vemos un gran potencial de crecimiento en el mercado. Informó José Sánchez Perales. Gracias. 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 Gracias.